El TR-3B Black Manta La Fuerza Aérea de Estados Unidos esconde un avión diferente al resto, una nave que, de confirmarse las sospechas, se convertiría en el ave de hierro más innovador del mundo. Todo lo que le rodea está salpicado de ficción. Se cree que su diseño provino de ayuda alienígena, tecnología extraterrestre que desafía las leyes de la física. Pocas personas en el mundo han visto el maravilloso TR-3B Black Manta, la nave antigravedad de la inteligencia norteamericana. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética comenzaron una carrera por la supremacía militar, tecnológica y espacial, reclutando para ello a las mentes alemanas más prominentes de la ciencia al servicio del Führer. Los norteamericanos llamaron a su programa Operación Pepperklip, mientras que los soviéticos Operación OSAV-HEM. La Alemania nazi se las había adelantado desarrollando un ambicioso programa bélico conocido como Armas Maravillosas del Tercer Reich, que consistió en la invención y construcción de aviones, cohetes, vehículos blindados, bombas, explosivos, fusiles de asalto y armas químicas. Aunque algunas de estas armas y vehículos no pasaron de las hojas de diseño, muchas otras habían comenzado a ser fabricadas y otras tantas ya estaban en manos de los soldados cuando estalló la guerra en abril de 1939. Uno de los prototipos aéreos que más atención tuvo de los estadounidenses fue el CASA Messerschmitt P-1101, avión descubierto en 1945 en el complejo aeronáutico de Oberambengao, al sur de Múnich. El ángulo de las alas del Messerschmitt P-1101 podía cambiar en tierra dependiendo de las necesidades del vuelo, innovación que se convirtió en el origen de los aviones con ala de geometría variable que la Fuerza Aérea Estadounidense emplearía 25 años después para el F-14 Tomcat. Los americanos también se interesaron en los misiles guiados del ejército nazi, como el B-1, considerando el precursor de los vigentes misiles de crucero, y en el cohete B-2, el primer misil balístico de largo alcance del mundo, usado durante la guerra contra ciudades en Bélgica e Inglaterra. Pero no todo el arsenal hallado gozaba de las características atribuidas por los aficionados de la ciencia ficción. Como en todas las leyendas, las que surgieron sobre las naves alemanas tenían elementos de verdad, exageración, mentira y muchas dudas que fueron alimentadas por el silencio oficial. Entre esos aparatos voladores destaca el Die Klock, traducido como la campana, famosa aeronave por su supuesta tecnología antigravedad. Con base en las historias de conspiración, se trató de una de las naves más esperadas por Adolfo Hitler, que supuestamente estaba siendo construida cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. Los aliados habrían confiscado y enviado el diseño de esta nave a Estados Unidos, para que los científicos alemanes reclutados terminaran de fabricar un vehículo volador que empleara la misma tecnología antigravedad del Die Klock. Entre los proyectos en los que se confirmó la participación de científicos nazis destaca Saturno V, el cohete que envió al hombre a la luna gracias a la inteligencia del ingeniero alemán, Werner von Braun, que mientras trabajó al servicio de Hitler, también estuvo a cargo del diseño del misil B-2. Zona de aviones secretos Durante mucho tiempo, la base aérea militar de Nellis, en el desierto de Nevada, más conocida como Área 51, fue el lugar donde cazadores de ovnis y aviones secretos, también llamados interceptores, se congregaron para captar con sus cámaras acontecimientos sorprendentes. Estos grupos han sido testigos, no del advenimiento de seres y naves extraterrestres, sino de pruebas de vuelo de naves militares que emplean tecnología no convencional. Como resultado de esa colaboración con ingenieros y científicos alemanes, Estados Unidos habría desarrollado naves propulsadas con tecnología divergente, aeronaves cuyo diseño, velocidad y maniobrabilidad no se parecen a las de aviones convencionales. Tras décadas de enegación y después de la desclasificación de documentos solicitada por la Universidad George Washington, la Agencia Central de Inteligencia admitió en 2013 la existencia del Área 51. Pero lo admitido decepcionó a los cazadores de ovnis, lo que confirmó la CIA es que el Área 51 se trata de una base militar construida durante la Guerra Fría, como campo de pruebas y entrenamiento. Su objetivo era la fabricación y la prueba de aviones espías capaces de volar a gran altura. En los hangares del Área 51 se construyó a mediados de la década de 1950 el Lockheed U-2 y el Lockheed A-12, conocido como Oxcart, cuyo primer vuelo se celebró en el año de 1962. En la base del desierto de Nevada también se inventó el SR-71, un avión de reconocimiento que supera velocidades de Mach 3, activo entre 1964 y 1998. Pero los interceptores han visto otros vehículos aéreos en las inmediaciones de las bases aéreas, que no han sido oficialmente reconocidos por el Departamento de Estado. La más legendaria de estas supuestas naves es el avión espía antigravedad TR-3B Black Manta, el avión antigravedad de alto secreto. Durante la segunda mitad del siglo XX, cientos de testigos reportaron el avistamiento cerca de las bases aéreas en Nevada y California del TR-3B Black Manta. Era descrito como un avión extraño, de forma triangular, color negro y de inconcebibles movimientos. Se dijo que, a diferencia de los aviones convencionales, el ruido que éste producía por sus turbinas era apenas un zumbido. Pero la existencia de esta aeronave no ha sido confirmada oficialmente por el gobierno. Se cree que el artefacto aéreo fue desarrollado a partir de las investigaciones nazis, ultrasecretas exportadas a Estados Unidos. La nave usaría mercurio alta a presión acelerado por energía nuclear que produciría plasma, que a su vez generaría un campo de antigravedad alrededor de ella. El Black Manta emplearía propulsores convencionales en las tres puntas de su estructura triangular, lo que justificaría sus vertiginosas maniobras a alta velocidad, incluyendo hiperaceleración y los giros perfectos en ángulo recto. El plasma generado por el Black Manta reduce la firma radar o radar cross-section, lo que le permitiría volar en cualquier espacio aéreo sin ser detectado por radar alguno. También son muy conocidas las hipótesis de que esta nave fue realmente diseñada a partir del supuesto platillo volador extraterrestre accidentado en la ciudad de Roswell, Nuevo México, en el año de 1947. El desarrollo de la nave se habría dado por ingeniería inversa, proceso para identificar las propiedades y diseño de un objeto a partir del desmontaje de sus piezas. El TR-3B Black Manta apunta a ser un avión de reconocimiento subsónico, inferior a la velocidad del sonido, cuyo objetivo principal sería recopilar y transmitir imágenes casi en tiempo real para los aviones furtivos F-117, operativos desde los años 80. Se dice que el TR-3 tiene un alcance de más de 5.000 kilómetros y puede operar tanto a baja como a gran altura. Aunque nada de esto está confirmado por la Fuerza Aérea Estadounidense, la existencia del TR-3B Black Manta es para los interceptores irrefutable. En cambio, para los escépticos se trataría más bien de algún prototipo de dron que por motivos de seguridad nacional no ha sido hecho público. La nueva arma secreta de los Estados Unidos En 2021, el gobierno de Estados Unidos estuvo a punto de hacer público la existencia de un programa secreto de armas espaciales y de ofrecer una demostración real de sus capacidades. Pero, de acuerdo con un informe de Breaking Defense, la desclasificación del programa se canceló ante la crisis en Afganistán por la retirada de los marines. La intención de revelar los programas secretos generó especulación sobre qué tipo de armamento esconden las fuerzas militares estadounidenses. Se ha hablado desde un láser móvil en tierra para cegar satélites de reconocimiento, hasta de bloqueadores de radiofrecuencia activados desde el espacio por los satélites militares. Los expertos en seguridad nacional creen que estos artefactos bélicos, secretos, son armas de defensa para destruir satélites o naves espaciales. En febrero de 2008, la Fuerza Aérea lanzó un misil SM-3 desde la USS Lake Erie, en Hawái, para destruir un satélite descompuesto. Con base en la versión oficial, el objetivo era evitar que los desechos tóxicos del satélite cayeran sobre zonas pobladas. China, Rusia e India también tienen tecnología militar capaz de destruir satélites en órbita, pero el operativo ruso de 2021 para destruir uno de sus viejos satélites provocó gran controversia. El misil desató una lluvia de más de 1.500 pedazos de basura espacial que siguió orbitando la Tierra y se acercó peligrosamente a la Estación Espacial Internacional. Los riesgos de las armas secretas Los programas secretos de defensa militar no son reconocidos por ningún gobierno, tampoco por el personal que trabaja en ellos, ni por los grandes contratistas privados. Quiere decir que las naciones con proyectos secretos están quebrantando sus leyes en materia de transparencia de gastos gubernamentales. En el caso de Estados Unidos, el llamado presupuesto negro para el desarrollo de tecnología militar lo ejerce el Departamento de Defensa como parte de sus gastos oficialmente relacionados con investigación militar, escondidos bajo el argumento de la seguridad nacional. De acuerdo con el analista en temas de inteligencia militar Phillips Schneider, bases como el Área 51 reciben miles de millones de dólares en presupuesto negro para que pueda trabajar en el financiamiento de armas, aviones, helicópteros o drones espías o de combate. El Departamento de Defensa sí admite y difunde públicamente el desarrollo de otras herramientas tecnológicas. Sin embargo, en realidad se trataría de armas de menor importancia para las fuerzas militares. Phillips Schneider estima en hasta 40 mil millones de dólares el presupuesto negro entregado para el desarrollo de estas tecnologías. Otros analistas consideran que esta cifra es conservadora. Si los costos superan los valores presupuestados, se realizan ampliaciones presupuestales secretas para que los contratistas no se detengan en el desarrollo de los proyectos. El riesgo del desarrollo de defensa militar basados en presupuesto negro, sostienen los analistas, es que se pierde la supervisión y la rendición de cuentas con respecto al presupuesto ejercido en ausencia del escrutinio público. También se menciona que la tecnología creada en secreto cuesta dos o tres veces más que los proyectos oficiales. Para hombres como Matt Donovan, subsecretario de la Fuerza Aérea durante la administración del expresidente Donald Trump, la secrecía con que se maneja el desarrollo de algunas armas resulta contraproducente para disuadir a los adversarios de que no inicie ningún conflicto. Es imposible disuadir a las potencias enemigas con armas invisibles. Necesitamos analizar muy detenidamente qué capacidades mantenemos ocultas, como un as bajo la manga por decirlo de alguna manera, que solo usaríamos en un conflicto real para asegurarnos de mantener la superioridad militar. Donovan sostiene que la disuasión se consigue al insinuar al enemigo la capacidad de defensa para que se convenza de que no tiene caso iniciar un conflicto con Estados Unidos que no puede ganar. El exfuncionario gubernamental aclaró que para ello no es necesario mostrar las armas más poderosas que tiene el ejército. El secretismo con que Estados Unidos se conduce en los programas de desarrollo de nuevos armamentos y vehículos de combate se entiende bajo la lógica de la seguridad nacional. Está claro que no todos los prototipos aéreos concluirán satisfactoriamente sus etapas de prueba de vuelo. Muchas de estas naves que nacieron a partir de diseños sorprendentes permanecerán escondidas ante sus fracasos fuera del hangar. Sin embargo, también es verdad que Estados Unidos no desea revelar al mundo todas las armas secretas con las que cuenta. Esto sería un aliciente para las potencias enemigas que desarrollarían estrategias de defensa a partir del potencial del arma revelada. Mientras continúe el secretismo en este tema, seguirán las teorías de la conspiración, los creadores de la ciencia ficción que imaginan mundos que, quizá, se quedan cortos en relación con la realidad. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también aprendan más del TR-3B Black Manta, el avión espía ultra secreto antigravedad de Estados Unidos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida es mejor con la ciencia. Gracias.